El presidente del Comité Cívico de Cochabamba. Buenas noches, presidente. Gracias por estar con nosotros en Todo Apulmón. ¿Cómo estás, Priscila? Un gusto saludarte. Un placer para mí saludarlo. Gracias por este contacto. Infórmenos sobre las conclusiones de este encuentro, de esta reunión tan importante. Si me permites, voy a dar lectura. Ahora, artículo primero, se rechaza unánimemente la repostulación ilegal e inconstitucional del binomio del dictador Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Artículo segundo, convocar a un gran encuentro nacional por la democracia en Santa Cruz con los comités cívicos de Bolivia, CONADE y partidos políticos. más sus binomios inscritos en las primarias. El jueves diecisiete de enero. Artículo tercero, convocar a un gran encuentro de organizaciones sociales con los comités cívicos y el CONADE en la Ciudad de La Paz a horas nueve treinta del veintiuno de enero de dos mil diecinueve y concentración multitudinaria a horas dieciocho y treinta del mismo día en la misma ciudad con la asistencia de delegaciones de todo el país. Me detendré aquí un poquito, lo que significa que a diferencia de cada veintiuno de cada mes, nos vamos a ir en este veintiuno de enero todos a la Ciudad de La Paz como una muestra de unidad de una gran construcción de esta resistencia civil, pacífica, hasta hacer respetar nuestra democracia el resultado del veintiuno de febrero de dos mil dieciséis y nuestra constitución política del Estado que no autoriza cuatro veces de elección continua. Artículo cuarto, exigimos la denuncia inmediata de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y la abrogación de la ley de partidos y organizaciones políticas que en Bolivia nadie las ha pedido. Es más, en este punto, indicar a todo el pueblo boliviano de que este gobierno se llena la boca de que los yanquis, los gringos, el imperio, los oligarcas, la derecha, los caras y no sé qué más, las primarias son un invento de los yanquis. No sé qué está pasando con nuestro falso licenciado y nuestros falsos socialistas que hoy nos gobiernan de turno. Artículo quinto, convocar a una gran consulta popular en respeto al veintiuno F, la constitución política del Estado y nuestra democracia. Artículo sexto, exhortar en un acto humanitario a los piquetes de huelga de hambre a levantar esta medida dura al haber cumplido varios de los objetivos trazados y planificados por los comités cívicos de Bolivia y pedirles respetuosamente a quienes mantienen en los piquetes de huelga de hambre se sumen a la movilización general dispuestos hoy en una reunión de emergencia en la ciudad de Cochabamba. Artículo séptimo, exigir la libertad inmediata de todos los presos y perseguidos políticos por el actual régimen de Evo Morales y Álvaro García Linero. Es dada en la ciudad de Cochabamba a las ocho días del mes de enero de 2019 y firmamos abajo los presidentes de los comités cívicos de todo Bolivia más el CONADE y plataformas. Presidente, por favor, uno de los puntos que es esta reunión convocada con los binomios inscritos para las primarias para el diecisiete de enero, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? El objetivo es bien claro. Ejemplo, cuando don Carlos Mesa declara de que va a derrotar en elecciones a don Evo Morales y que va a convertir el Museo de Orinoca en cárcel, don Carlos Mesa se equivoca de aquí a Tokio porque Evo Morales y Álvaro García Linera están inhabilitados y no puedes derrotar en elecciones a un dictador y menos a un inhabilitado. Chavos, Alba Piedra no puede participar del Dakar porque no ha logrado cumplir algunos requisitos. No puede participar, ¿verdad? Entonces, reflexionar, invitar, exhortar a los partidos políticos, a los binomios, a los candidatos. ¿Van a avalar a Evo Morales y Álvaro García Linera que están inhabilitados? ¿O nos van a ayudar al pueblo boliviano a defender la democracia, la constitución política del Estado y los resultados del 21 de febrero de 2016? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque que no nos vengan con el cuento de que igual que en Venezuela, más bien igual que en Venezuela, lo que no queremos es que hoy los partidos políticos y estos candidatos, algunos de ellos muy afanosos de avalar la ilegal e inconstitucional de postulación de Evo Morales, les pedimos que no solo es cuestión de pedir el voto con una mano al pueblo y con la otra mano ni siquiera defender nuestra democracia. Presidente, permítame por favor, ustedes están pidiendo entonces o van a pedir a los binomios opositores que desistan de sus candidaturas, que no vayan a las primarias, que no vayan a las elecciones generales. Tenemos que sentarnos para discutir y ver lo que más le conviene al país. Ellos no son los candidatos. Lo que no queremos es que avalen esta ilegal e inconstitucional de postulación. Entonces, sabemos que es un poco incómodo para ellos. Los bolivianos ya no somos los bolivianos de antes. A ver, presidente. Hoy la gente de aquí, de algún modo, está muy informado. Escúcheme, por favor. Y lo que no queremos. Sí, sí, adelante. Digamos que, hipotéticamente, hay este encuentro, se convence a los binomios de que no participen, que no avalen, como usted dice, esta candidatura que no tiene una habilitación legal del binomio del MAS. Entonces, ellos se bajan de la carrera electoral, continúa el movimiento del socialismo, el Tribunal Supremo Electoral, se llevan adelante las elecciones. Vamos a tener una elección con un solo binomio, que es el movimiento al socialismo, y representantes del parlamento, del movimiento al socialismo, solamente... ¿Eso sería algo terrible o no? ¿O eso es lo que están buscando? Ya sería una despedida de la dictadura. Toda la comunidad internacional hoy está con lupa en nuestra democracia, de nuestro país. Uno de los logros de la huelga de hambre de los comités cívicos del país, precisamente ha sido acelerar los pasos burocráticos de la comunidad internacional, de los organismos multilaterales, pero hoy estamos acelerando. Estamos organizados. No quiero adelantarme a algunos acontecimientos. Pero, sin embargo, es bueno destacar que Tuto Quiroga, por ejemplo, está cumpliendo una buena labor internacional. Y hay que reconocerlo, más allá de simpatías y antipatías. De que todos tenemos que aportar con un granito de arena para hacer respetar nuestra democracia, y, ante todo, el voto popular, el voto del pueblo. Y estos sinvergüenzas tienen que saber que no pueden hacer lo que se les viene en gana. Ni vamos a aceptarlas, como los venezolanos, como en Nicaragua, que hagan lo que se les venga en gana, pisoteando nuestras leyes, pisoteando el imperio de la constitución política del Estado, y, por lo tanto, humillando al pueblo boliviano. No va a continuar esto. Gracias. Los bolivianos van a tomar las medidas necesarias para impedir aquello. Las primarias no tienen sentido en nuestro país. No le hacen bien a nuestra democracia. Presidente, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Esa es la posición de los comités cívicos. Hemos escuchado inextensa la lectura de las resoluciones y estaremos pendientes también de lo que suceda el siguiente 17 de enero en Santa Cruz. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, Ricardo, y ya volvemos con más. La última pausa que hay en el programa. Son nueve los minutos que nos separan de las cero horas. Así que nosotros ya volvemos.